Amigos de YouTube bienvenidos a mi canal yo soy Alexa López y me encanta que una vez más podamos tener la oportunidad de compartir un rato juntitos y en esta oportunidad voy a reaccionar a un vídeo que lleva por nombre las 15 cosas que tiene México y otros países no así que vamos a ver de qué se trata pero quédense hasta el final porque vienen saluditos así que hagámosle y veamos de qué se trata así de peculiar es México bendito extranjero entre todos los países latinoamericanos existen muy pocos con un nivel de historia peso cultural e impulso social como México esta nación alegre diversa festiva y poderosa ancla sus garras hasta remontarse a tribus milenarias del pasado pero eso no le impide siempre poner un pie de cara al futuro son enormes la cantidad de datos y miles de curiosidades a conocer pero hoy te traemos las 15 cosas que tiene México y otros países no así que sin más comencemos el castillo de chapultepec situado en el exuberante y extenso bosque de chapultepec en el centro de la ciudad de México es emblemático de la capital de México y tiene una historia adecuadamente regia e intrigante esta edificación es única en nuestro continente ya que todavía reina como el único castillo de américa del norte que realmente sirvió como residencia para la realeza el emperador mexicano maximiliano primero y la emperatriz carlota vivieron allí desde 1864 actualmente opera como sede del museo nacional de historia las salamandras azolol conocidas popularmente como ajolotes son anfibios que pasan toda su vida bajo el agua y existen en la naturaleza en un solo lugar el complejo lacustre de soshimilco los ajolotes han fascinado a los científicos durante mucho tiempo por su capacidad de regenerar partes perdidas del cuerpo y por su raro rasgo de neotenia lo que significa que conservan las características larvarias durante toda la vida a medida que envejecen los ajolotes simplemente se hacen más y más grande como un peter pan son varios los hitos los que rodean a la universidad autónoma de méxico y que le hacen un lugar único en el mundo el primero de ellos es el número de estudiantes conglomerados son casi 350 mil alumnos es la más grande del país y también de américa latina sus 170 hectáreas de construcción cine teatro canal de televisión y su propio equipo de primera división la convierten en uno de los campos más grandes de todo el planeta además de ello es de las universidades más antiguas del continente fundada en 1551 se dice también que esta casa de estudios produce una media de 5 libros diarios es decir 2000 al año siendo así la editorial más grande de toda latinoamérica pocos países pueden jactarse de tener una tonada tan reconocible que incluso aquellos no pertenecientes a la nación pueden identificarla al instante cielito lindo una canción con 137 años de antigüedad ha resonado en fiestas eventos deportivos y en otros actos de entretenimiento alrededor del mundo como ninguna otra melodía latinoamericana enterrados bajo cientos de kilómetros de piedra caliza en la península de yucatán se encuentran los restos de un impacto tan grande que aniquiló a más de la mitad de las especies de la tierra el cráter que lleva el nombre del pueblo que se encuentra cerca de su centro se extiende por más de 180 kilómetros de diámetro y es que hace unos 65 millones de años un asteroide o cometa del tamaño de una pequeña ciudad se precipitó hacia la tierra con una fuerza de 100 millones de megatones de tnt se estrelló en nuestro planeta y creó consecuencias devastadoras tanto para los dinosaurios como para el resto de la vida en el centro histórico de la ciudad de toluca se encuentra ubicado uno de los recintos museísticos más representativos e importantes en la entidad el jardín botánico cosmo vitral con sus 75 toneladas de vidrio soplado 25 toneladas de cañuelas de plomo y 28 colores diferentes de vidrio importado desde italia alemania francia bélgica japón canadá y estados unidos está con decorado como el más grande del planeta en su tipo considerado como una de las maravillas más impactantes que existen el bar que es el ha ofrece una experiencia inolvidable en el corazón de la tibiera maya es aquí donde el agua del sistema de ríos subterráneos más grande y el agua del caribe se encuentran albergando alrededor de 70 especies acuáticas distintas y convirtiendo así en el acuario natural de mayor extensión en el mundo la ciudad de méxico está repleta de museos con más de 150 de ellos lo que no es sorprendente teniendo en cuenta su rico pasado histórico y cultural el df en realidad toma el título de la segunda ciudad con más museos detrás de londres y superando la dura competencia de metrópolis tan reconocidas como nueva york y parís la instalación de producción de sal más grande del planeta está cerca de guerrero negro en la costa oeste de la península de baja california en méxico produce alrededor de 9 millones de toneladas métricas de sal cada año y es que la sal aquí no es mi nada sino que se extrae del agua del océano por evaporación con respecto a la religión méxico tiene datos destacables que no se encuentran en ninguna otra zona es aquí en donde se concentran la segunda población más grande de católicos en el mundo superado sólo por brasil de los 129 millones 200 mil mexicanos que habitan en el país un total de 108 millones se consideran católicos también la insigne y nacional basílica de santa maría de guadalupe es el segundo santuario católico más visitado después del vaticano con 14 millones de turistas al año méxico cuenta con el golfo más grande del mundo con un área de un millón 500 mil kilómetros cuadrados y una longitud de costa de 4 mil 990 kilómetros es la novena superficie más grande de agua en el planeta y está abordeado por cinco estados de eeuu en el norte cinco estados mexicanos en el oeste y cuba en el sureste el golfo se creó por primera vez tras el choque de las placas continentales hace unos 300 millones de años y luego por el hundimiento del fondo del mar a menudo se cree que la pirámide más grande del mundo se encuentra en egipto pero ello no podría estar más lejos de la realidad ese título lo gana la gran pirámide de xolula un templo azteca antiguo en puebla méxico con una base cuatro veces más grande que las otras pirámides y casi el doble del volumen en términos culinarios queda claro que la cocina de méxico es de renombre mundial pero uno de los datos más curiosos al respecto es el hecho de que la primera insalada césar del mundo le pertenece a méxico así como la creación del chocolate la ensalada tuvo su origen en la ciudad de tijuana mientras que el chocolate se remonta hasta el mismísimo imperio azteca han sido muchísimas las investigaciones al respecto pero casi todas terminan en el mismo punto méxico tiene uno de los himnos nacionales más hermosos y complejos es así es un fin de fama que casi siempre se pone a la par de la conocida marsella de francia y es que cuando se trata de música méxico sale orgulloso a demostrar cuán enormes son sus cualidades en torno a este arte el mariachi influenciado por sintonías españolas es un género de poderoso reconocimiento que se ha transformado en identidad es por ello que en el 2011 la unesco inscribió al mariachi como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y así finalizamos este vídeo de bendito extranjero sobre esas cosas tan peculiares tan únicas que hacen inigualable a méxico en toda su extensión y es que méxico es un territorio con tanta identidad que no es difícil reconocerlo en todas sus formas ya sea en su arte en su cocina en sus influencias en cualquier cosa incluso hasta en su acento en todo reconocemos a méxico y es que este gran país es una de esas naciones que nos representa como latinos gracias a el enorme poder de comunicación que tiene entonces debido a este poder yo sé que tú conoces otros datos que deberían estar en esta lista ya sea porque conoces algún mexicano o conoces la cultura mexicana o porque eres mexicano seguramente tienes otras cosas que aportar y yo estoy deseoso de leerlo para que así me ayudes a complementar este vídeo como lo haces bueno fácil escribiendo aquí en los comentarios que otra cosa le agregarías así que por favor comenta con respeto dale me gusta al vídeo eso es fundamental aquí en bendito extranjero y también compártelo en tus redes así como también vete directamente a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en facebook como en instagram mente para ya que ahí hay material nuevo contenido nuevo cada día los espero suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita así siempre que haya un vídeo nuevo serías de los primeros en verlo en fin mil gracias mil mil gracias por llegar hasta aquí esto fue bendito extranjero indiscutiblemente méxico nunca dejará de sorprenderme y es que obviamente a pesar de que ya sabía algunas cosas pues sigo obteniendo información nueva y valiosa bueno empecemos por el castillo de chapultepec yo ya tuve la oportunidad de ver un vídeo solamente de ese castillo de la parte de cómo fue diseñado de la parte histórica de la arquitectura bueno un poquito de todo así que si no han ido a ver ese vídeo los invito para que vayan y lo vean obviamente se llama castillo de chapultepec y bueno pues compartimos información un poquito más profunda acerca de este castillo que otros datos bueno muchos otros datos por ejemplo no sabía que méxico era un gran productor de sal la verdad es que nunca había escuchado que era digamos uno de los países que más producía este recurso no tenía ni idea pero ya sabemos así que excelente ahí está guerrero como pionero y es que la vez que tuve la oportunidad de ir a hacer el vídeo de la fortaleza justamente en donde puede entrevistar a un mexicano proveniente de puebla que él montó sus restaurantes y me les metí a la cocina y allí tuve la oportunidad de encontrarme con muchas personas que venían de guerrero me quedé como con la duda y dije ay me voy a ir después de que ya terminé la entrevista dije me voy a buscarlos en el mapa porque todavía pues me cuesta un poquito como identificar las diferentes partes y cuando me fui a buscar a guerrero me di cuenta que estaba en la costa la costa es sabor entonces ahorita me gusta también agregarle ese otro dato de que son unos grandes productores de sal y como decían ahí no solamente o sea no viene de la mina como hay algunos países por ejemplo en colombia tenemos minas de sal y también producimos un poquito de sal también así del mar pero me gusta saber eso porque pues es un dato interesante otra de las cosas que mencionaban ahí acerca de la catedral de la san basílica de guadalupe si así es que se llama verdad y no sabía yo que será el lugar el segundo lugar más visitado después del vaticano obviamente yo sé que hay muchos mexicanos católicos lo puedo ver porque muchas de las tradiciones de méxico están de una u otra forma conectadas con la religión no entonces inclusive lo de la rosca de reyes pues ahí vimos que venía también por un trasfondo de la religión entonces digamos que sí sé que muchas personas de méxico son católicas siguen y profesan la religión católica además de la virgen de guadalupe pero no sabía que muchas otras personas de diferentes partes del mundo iban a visitar este lugar esta san basílica de la virgen de guadalupe interesante el segundo lugar más visitado después del vaticano vean ustedes así que ya sé que obviamente no me lo voy a poder perder tampoco cuando vaya a méxico no es que ya la lista cada vez crece más ya no sé para los que me preguntan cuándo voy a poder ir ahí tengo que que declara declararlo ante el universo esperemos que va a suceder este año pero tengo que cuadrar cosas con mi trabajo con mi tiempo y bueno todos los otros recursos y temas que hay que obviamente organizar no puedo simplemente coger la mochila e irme no pues tengo que tengo que organizarme un poquito pero ustedes no se preocupen que esperemos que se nos dé muy pronto otro de los datos interesantes es el tema del chocolate obviamente sabemos que el chocolate ha sido una de las uno de los ingredientes fuertes en la cocina mexicana eso lo podemos ver en el gran mole que yo siento que el mole es de ese tipo de cosas que uno dice bueno o como dicen en inglés yo love or you hate it lo amas o lo odias una de las dos si te gusta te gusta y si no para otra persona puede decir picante con chocolate eso suena muy raro pero quien lo prueba en mi caso a mí me gustó mucho y justamente viene de la base del chocolate que es el chocolate pues ustedes saben que es desde los ancestros como decían ahí desde la cultura azteca entonces chévere muy muy bueno y siento que justamente este tema del chocolate debería ser más reconocido hacia la cultura mexicana porque a veces tendemos a reconocer el chocolate más por el lado europeo porque bueno pues están todas estas compañías de los chocolates ferrero y todas estas marcas de chocolate y que vienen más de la parte de europa pero no 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 hay que darle crédito a lo suyo entonces ahí tienen que sacar a relucir méxico y dicen aquí está el chocolate proveniente de méxico claro que sí también obviamente el tema de la música no quien no reconoce un buen mariachi quien no sabe que viene de méxico entonces definitivamente son varias cosas que indiscutiblemente están en méxico lindo méxico querido así que me ha encantado tener la oportunidad de aprender y conocer más de todos este tipo de cosas definitivamente nunca dejaré de sorprenderme así que en esta ocasión ha sido sorprenderme de lo bueno esperemos que no me vaya a sorprender de lo malo no mentiras me imagino que como todos los lugares del mundo pues tendrá sus cosas que no son tan agradables pero eso es normal eso pasa en todo lado eso pasa inclusive están los súper países de la potencia de las potencias mundiales y es que uno lo ve por ejemplo acá en nueva york muchas personas dicen ah mi sueño es ir a conocer new york y tomarme la foto en times square y las pantallas y bueno sí es cierto la foto muy linda pero hay otro tipo de cosas que no se ven por ejemplo el tema de la basura wow es un tema impresionante ustedes no tienen idea de la cantidad de basura que hay en cada esquina pero 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 montañas de basura así llenas llenas de bolsas de basura y obviamente con la basura vienen pues las ratas no entonces también uno va a la calle ahí va caminando y ahí va ustedes tienen compañía compañía de las ratas entonces sí tiene cosas muy bonitas de new york pero hay que ser realistas con otras así mismo pasa en cualquier parte del mundo entonces bueno ni modo así es pasemos a los saluditos en esta oportunidad quiero darle un saludo a robert roberto beltrán dice que acá que me sigue en todos mis vídeos muchísimas gracias de verdad ustedes no tienen idea de cuánto yo aprecio el apoyo que ustedes me dan cuando le dan un like a mis vídeos cuando los reproducen cuando dejan un comentario de verdad muchas gracias roberto por el apoyo lo aprecio un montón por otro lado tengo a reymundo albizu rosales dice que agradece que por medio de mis reacciones se pueda conocer y admirar la cultura mexicana muchas gracias por tu comentario me saluda desde la ciudad de méxico y aquí está tu saludito por supuesto que sí ustedes no se preocupen siempre y cuando pues me dejen saber que quieren un saludito con mucho cariño aquí va a estar para ustedes y por último tengo a lico martínez y él me dice qué pedo con mi saludo qué pedo aquí está tu saludos de una berraca berraca se puede berraca en colombia es como hecha para adelante como como que le hacía todo como que no 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 se le que no le queda grande nada pero berraca también en santandería no puede ser que está brava entonces ya saben el dato y hablando de este tipo de cosas gracias lico por tu comentario hablando este tipo de cosas de las palabras recuerdan del otro vídeo en el que pues estábamos hablando del alburo de las palabras de doble sentido algunos me decían pero alexa te hemos dado muchas frases y no las has agarrado y yo bueno esperen porque pues obviamente si tenemos mucho doble sentido en colombia pero puede que sea usado de una manera un poco diferente entonces no esperen que agarre todas en el aire pues déjenme un poquito de paciencia porque yo creo que si yo les hiciera también algunas frases se les dijera algunas ustedes se quedarían como si lo intentó decir en doble sentido y en algún bueno no sé así que gracias también por los que me hicieron la aclaración acerca del sonido de tan 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 ya sé ya me lo pusieron ahí tal cual y tal y yo ya entendí entonces para que vean que siempre los estoy leyendo muchas gracias a ustedes por su apoyo por sus comentarios para mí eso es un espacio muy bonito muy agradable en el que aprendemos juntos y bueno ha llegado la hora de decir mi frase favorito ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana ustedes saben que si les está gustando este vídeo y quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en la próxima chaito